Saludos amigos, les habla Edgar Eugenio Martínez Vásquez. Soy el creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79. Vivo en un viaje constante, buscando piezas para contribuir a la restauración total y eficaz de sus vehículos, ya sean antiguos, clásicos o modernos, en el entendido que soy líder en búsqueda y restauración en general y desde luego líder en camionetas Ford de la serie del 73 al 79. Soy el único que hace esta labor y que tiene a partir de ello cualquier pieza en original para entrega inmediata y te la envío a cualquier parte del mundo. Todos los días estoy viajando en un vehículo blanco de mi empresa, camionetas y autopartes La Paloma Ford 79 y siempre un vehículo blanco como el que aparece a cuadro en honor a mi padre, en honor a esa camioneta F100 Custom que él compró en enero de 1979, camioneta de la cual yo soy el dueño actual. Y me siento afortunado y agradecido con mi padre con la vida a partir de esto. Todos los días en algún poblado, ranchería, ciudad, siempre viajando a bordo de carretera haciendo la búsqueda de joyas como esta que les voy a compartir en este momento. Una camioneta Ford también en color blanco y también en caja corta, así como mi camioneta La Paloma. Es un gran hallazgo para mí encontrar este tipo de vehículos. Y quiero compartirles acerca de seis diferencias esenciales, seis diferencias entre camionetas Ford estadounidenses y mexicanas. Esta es una camioneta estadounidenses, es igual, misma serie, mismo año, versión en relación a mi camioneta La Paloma. Pero les voy a decir seis diferencias importantes que definen la nacionalidad. Una es los cuartos traseros, estos cuartos laterales traseros en color rojo. Las camionetas mexicanas no los llevan. Las camionetas mexicanas llevan únicamente lo que es los cuartos laterales delanteros que son en color ámbar, amigos. Como se ve ahí a cuadros. Esa viene siendo la primer diferencia que yo les comparto, que yo les señalo. La segunda diferencia importante es... En el toldo, las camionetas estadounidenses no llevan luces, no llevan micas. Y las camionetas mexicanas, como es mi caso, en mi camioneta La Paloma, sí lleva cinco luces. En el toldo, cinco micas o los llamados Zeppelin. Esa viene siendo la segunda diferencia importante. Ahora bien, amigos. Recordándoles que mi teléfono celular con WhatsApp es el 33-1605-3441. Y que en todo momento contesto yo y puedo enviarles cualquier pieza para cualquier vehículo sin importar marca, año, modelo, versión o nacionalidad. Les recuerdo que es importante que en todo momento se cercioren que están hablando conmigo. Y antes de realizar cualquier depósito determinante es que se cercioren en el banco que el depósito es a mi nombre. Para que no pierdan su dinero hay gente queriéndose hacer pasar por mí. Queriendo vender a través de mi marca de manera ilegal. Están cometiendo fraudes. Tengan mucho cuidado. Llámenme y cerciorense que la transacción es conmigo. La persona que siempre les da la cara y que aparece en todas las fotografías y en todos los videos. Ahora bien, amigos. Un poco de lo que es la gorra de camionetas de autopartes. La Paloma Port 79 que ya está a la venta. Que tiene los datos oficiales. Pueden comunicarse y pedírmela. También les voy a hacer mención entonces, retomando, la tercera diferencia importante y es el tipo de volante que tenían estas camionetas estadounidenses y mexicanas. Las camionetas estadounidenses tenían un volante pequeño a comparación del volante que utilizaban las camionetas mexicanas como mi camioneta La Paloma. Y una diferencia importante es que el centro de volante de esas camionetas estadounidenses es, digamos, horizontal a lo largo. Y el centro de volante de las camionetas mexicanas como mi camioneta La Paloma. El centro de volante es redondo y el volante en sí es más grande. Ahora bien, una cuarta diferencia, amigos. Viene siendo las calaveras. En el caso de las camionetas norteamericanas, las calaveras son más grandes. Y una quinta diferencia, amigos. Es la parte de allí al interior de la caja o batea. Todas las camionetas estadounidenses tenían esa estructura. Digamos que la parte que sobresale, porque en la parte de abajo va la llanta, es pequeña en comparación a las de camionetas mexicanas. Y es ligeramente suave la curva. En el caso de las camionetas mexicanas está más pronunciado y está más grande esa protuberancia. Ahora bien, amigos. La quinta diferencia es la que les acabo de mostrar en relación a la protuberancia al interior de la caja, batea o cajón de la camioneta. Y la sexta diferencia que les voy a dar es en la tapa de la caja o batea. En la tapa de la caja o batea de las camionetas estadounidenses, llevaban esa franja. Esa franja no la lleva, por ejemplo, mi camioneta La Paloma. Esa franja es exclusiva de camionetas estadounidenses. Si ustedes recuerdan alguna otra diferencia entre camionetas Ford estadounidenses y mexicanas, déjenlas, por favor, en los comentarios y compártanla en esta gran comunidad que es camionetas y autopartes La Paloma Ford 70 y 9. A partir de una buena comunicación es que se obtienen los mejores resultados. Se da un crecimiento importante, una sana convivencia y finalmente eso es la vida, amigos. Es lo maravilloso y por lo que vale la pena vivir. La calidad y la calidez humana. Yo les mando un abrazo sincero y afectuoso desde otro lugar en la República Mexicana, a punto de retomar este viaje constante en mi vehículo blanco, hija legítima de mi camioneta La Paloma. Esta camioneta, este vehículo en el que me estoy transportando en estos momentos, para seguir en la búsqueda y contribuir a la restauración total y eficaz.